Salmo 49 Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Amados hermanos, hoy tenemos un breve fragmento del Salmo 49 y con él vamos a meditar con una palabra que es bastante fuerte y en la cual Dios se refiere a un sentimiento que a veces nos despierta su ley divina. Dice en la segunda estrofa ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza? Esta palabra, detestar. Queridos hermanos, ¿ustedes saben lo que significa detestar? Generalmente escuchamos esa palabra hasta en las telenovelas, no, yo detesto tal cosa, no me gusta la otra. Sabemos que tiene que ver un poco con el gusto. Pues debo decirles que detestar es sentir repugnancia hacia algo, algo me repugna. Siento en realidad un rechazo total hacia eso o hacia esa persona. Estamos hablando aquí de la ley de Dios y de las enseñanzas de Dios. Realmente es un reproche doloroso de parte de Dios. Tú que detestas mi enseñanza. ¿Será que eso está ocurriendo hoy en día? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros los católicos? ¿No somos criticados por todas partes? ¿Qué por qué somos cuadriculados? ¿Qué por qué no cambiamos? ¿Qué por qué sigue siendo la iglesia igual de hace dos mil años? Etcétera, etcétera, etcétera. Nos critican y nos detestan porque el Señor mismo lo dice. Aquel que detesta su enseñanza, pues simplemente siempre va a sentir esa repulsión por todo lo que tiene que ver con sus enseñanzas, con su palabra divina. Así que queridos hermanos, pidámosle que ojalá nunca lleguemos a detestar su enseñanza. Teniendo en cuenta que la enseñanza de Dios es completa. No es un pedacito. Es que a mí me encanta, hermana, este pedacito de la palabra de Dios, pero el resto no lo cumplo. No, la palabra de Dios se hizo para cumplirla completa. La enseñanza de Dios es para aprenderla completa. Y estoy segura que sobre todo los profesores van a entender esa metáfora, esa comparación. ¿Se imaginan donde un estudiante solamente aprendiera la mitad de la lección? Quedaría su enseñanza incompleta. Así que queridos hermanos, tomemos la enseñanza de Dios. No permitamos que genere en nosotros rechazo, repulsión. No detestemos la enseñanza de Dios.